Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles El Prometión pronto vendrá y a su pueblo levantará. El Prometión pronto vendrá y a su pueblo levantará. Cante con gozo a él, siempre le alabaré. Cante con gozo a él, siempre le alabaré. Cante con gozo a él, siempre le alabaré. ¡Al rey! 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 Entonces, hay diferentes maneras en donde me pueden alcanzar y mandar mi mensaje. Alcánzame, si hay necesidad de hablar conmigo. O si nomás quieren decir, hola, ¿cómo estás? También, pues es un texto, hola. Y ya saben, a varios de ustedes siempre me mandan mensajitos y yo bendiciones les mando, ¿verdad? En una palabra, dándoles las gracias. Sus oraciones son muy importantes. En sus sillas van a notar que hay papelitos blancos o en unos cascos amarillos. No pueden anotar sus bendiciones, sus peticiones. Dios escucha a la persona que quiere ser escuchada. Entonces, en unos momentos vamos a cantar al Padre Nuestro. Y van a tener la oportunidad en donde yo puedo anunciar en voz alta sus necesidades, sus peticiones. No tengan pena que yo voy a mencionar sus nombres. No se trata del mundo saber quién sí o quién no. Lo que se trata es que estamos entregando a Dios nuestras necesidades y nuestras alegrías. Y dando gracias a Dios por la manera que se ha manifestado en nuestras vidas. Seguimos con la oración responsorial y luego el Padre Nuestro. Buenas tardes, feliz domingo. Mi nombre es Gilberto Vergel y iniciamos con el Salmo responsorial. Dios es misericordioso y su bondad sin límites. Por su amor y compasión borra todas nuestras culpas y lava nuestras faltas y pecados. Todos. Dios, tu nombre es nuestra alegría y salvación. Por cuanto a nuestro Espíritu y Dios, Pongamos toda nuestra fe y esperanza a nuestro Dios para que guíe nuestras vidas y nuestros pensamientos. Pidámosle que perdone todas nuestras culpas y pecados. Todos. Todos. Contra ti, el enemigo de Dios, y cometí una maldad y la maldad de Dios. Humildemente, con mis gracias en ti, para que me perdones, y con tu ayuda a Cristo, para que me salva, y a la paz, y a la paz, y a la paz, y a la paz. Y a la paz, y a la paz. Jesús es nuestro gozo, nuestro perdón, y nuestra salvación. Permitamos que su gracia nos sostenga, que dé fortaleza a nuestros corazones, para seguirlo con entendimiento. Todos. Dios santo, danos por nuestro seguro, de nuevo, nuestro cuerpo y alma, de nuevo, nos abrazamos el texto de su corazón. Y permíteme que las gracias en ti, y a Dios que nos asesina. Por favor, de pie y unidos en un mismo espíritu, cantamos la oración que nuestro Señor Jesús, nos enseñó, si se sienten cómodos, una sus manos, en oración. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado, como en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, como en el cielo, el Padre, danos por nuestro Padre cada día, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros, perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, más libre a luz del mar. Amén. Amén. Qué grande es tu gracia, Dios, esa esperanza genuina que tenemos, que aunque a veces no entendemos las sendas que tú manifestas en nuestras vidas, sabemos que a través de tu amor, misericordia, bendición y bondad, tenemos la multitud de bendiciones que nos permite levantarnos una y otra vez, para reconocer que cuando nos sentimos fracasados, cuando nos sentimos que no hay fuerza suficiente para tomar el próximo paso, que cuando no tenemos el ánimo humano suficiente, tenemos en ti, esa fortaleza que se manifiesta a través del amor, que lo puede todo, la luz que ilumina el próximo paso, la sabiduría para alcanzar la meta espiritual que tú tienes para nosotros, y la esperanza que se nos entrega a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Aunque no hay palabras suficientes, ni hay expresión humana para dar las gracias por tanto lo que tú nos has dado. Estamos aquí para hacer una muestra de agradecimiento por esos momentos que tú te has manifestado en nuestras vidas, esas pruebas que nos ha sentido tumbados, deprimidos, para enseñarnos que contigo nos podemos levantar, que contigo tenemos una mano la cual nos levanta y nos permite ser transformados tanto hacia adentro para reflejar hacia afuera ese poder espiritual que no viene de ningún ser humano, pero que viene de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y por el regalo y el don del Espíritu Santo que nos da la fortaleza para despertarnos día tras día y decir contigo lo puedo. Y para reconocer que la luz es suficientemente para disipar la oscuridad de nuestros días y para ver que el recurso que tú nos has dado, ese poder de amor, la virtud más excelente que tenemos, nos da la esperanza suficiente para confiar en el próximo paso y solamente el próximo. Y para fijarnos en el premio de Cristo Jesús que se manifiesta en el reino de Dios que se habita en nosotros. Y por esa razón, Diosito Santo, no nos cansemos de pedir porque sabemos que un corazón con trito, un corazón que impide, que pide con confianza, un corazón que busca ser escuchado, reconoce que tú siempre estás a nuestra disposición. y por eso seguimos pidiendo por las personas que están buscando trabajo, pues eres tú nuestro pan de cada día. Pedimos por las personas en gran necesidad, sea físicamente, emocionalmente o espiritualmente, tú eres nuestra respuesta. Pedimos por los desamparados, sea físicamente, que no hay un hogar o quizás han sido rechazados por cualquier razón, eres tú la respuesta que necesitan. Pedimos por las personas que aún así dudan y están preguntando ¿en dónde estás, Dios? ¿en dónde estás en mi dolor? ¿en dónde estás en mi enfermedad? ¿en dónde estás en mi esclavitud? ¿en dónde estás cuando no me siento o que el aliento propio no me alcanza? Si tú eres más cerca que nuestra propia respiración, permite que el incrédulo crea aunque no puede ver para confiar en la restauración que es posible cuando solamente tomamos el paso hacia ti y para ver que no hay entendimiento humano que puede entender cómo es que tú te manifiestas pero que tú lo haces y a través de esa presencia tú nos permites seguir adelante en esas sendas que nos retan y nos retan para cambiar nuestras vidas en una manera tan increíble que cuando todo empieza a cambiar vamos a ver el caos que hemos dejado hacia atrás y reconocer ahora entiendo cómo es que tú te has manifestado a través de mi dolor a través de mi sufrimiento para dar lo que no necesito y entregarte plenamente para ser como la mariposa que se transforma en algo increíble por esa razón seguimos pidiendo por las personas que están trabajando su estado migratorio y para cada persona que aún así vive en las sombras tú eres un juez justo y tú eres la persona tú eres el ser que tiene la respuesta y que a través de tu espíritu santo dirigirás este país y todo el mundo para que actúe justamente al referente de la legislación migratoria y así a través de tu presencia para que domine nosotros y todo el mundo tu paz y seguimos con las necesidades y peticiones de tu pueblo por nuestras parejas familias niños y ancianos tú sabes lo que necesitamos tú sabes lo que está en nuestros corazones tú sabes lo que anhelamos y por eso seguimos pidiendo por los residentes del albergue de las memorias de Tijuana, México que puedes ser rodeados con tu espíritu de recuperación dignidad fortaleza para Norlin González Luis Ángel Ibarra Manjares salud Salud de Alba Esteros salud de Dorian Sosa y salud de Juana Silva y su familia en estos momentos tan difíciles tanto aquí como en Guatemala seguimos pidiendo por el descanso eterno de Rubén Martínez Gina Valdés Luis Aguino y Pedro Sánchez oración para mi familia para que Dios lo guíe para un buen camino especialmente por mi hermana que está en la cárcel para que Dios le dé la fortaleza y le conceda salir pronto y le ayude a resolver sus problemas con sabiduría gracias mi Dios mi Dios maravilloso por acompañarnos y darnos fortaleza a través de las pruebas para el descanso eterno de María Martínez descanso eterno de Abigail Covarrubias y gracias Diosito Santo por enviarme a una persona linda a mi vida como pareja y por Peter Sánchez estas peticiones te las entregamos no son nuestras Diosito Santo te las entregamos porque tú lo puedes transformar nuestra tristeza nuestra alegría en algo maravilloso para que nuestros corazones y almas sean iluminadas y para que sean guiados hacia las sendas para que podamos ser los servidores que tú necesitas todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo porque tuyo es poder la gloria para siempre amén amén y amén lléname tócame y sáname Señor tu presencia inundando mi alma está lléname lléname tócame y sáname Señor de tu gloria yo quiero más y más lléname y sáname y sáname y sáname tu presencia inundando mi alma está lléname tócame y sáname Señor de tu gloria yo quiero más y más de tu gloria yo quiero más y más de tu gloria yo quiero más y más de tu gloria yo quiero Jesús Jesús dijo no sólo del pan vive de mano sino de toda palabra que sale de la boca de Dios mi nombre es Arquímedes y la primera lectura fue tomada de la primera carta del apóstol San Pedro Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre él era justo e inocente pero sufrió la injusticia para llevarnos a todos ante Dios entregándose a la muerte en carne y fragilidad humana fue bifuricado con el Espíritu Santo entonces fue a proclamar las buenas nuevas de su victoria a los espíritus que estaban presos esos habían sido desobedientes en tiempos antiguos en los días de Noé cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca en la que algunas personas ocho en total fueron salvadas por medio del agua aquella agua es símbolo y representación del agua del bautismo por medio de la cual ahora todos somos salvos el bautismo consiste en limpiar el cuerpo físico el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo físico sino limpiar sino el cuerpo físico hacer un compromiso con Dios para tener una conciencia pura y limpia por medio de la resurrección de Jesucristo que subió al cielo y está a la derecha de Dios con absoluta autoridad y poder sobre todos los ángeles y arcángeles hermanos y hermanas esta es la palabra de Dios hermanos y hermanas por favor de pie para el evangelio adorarás adorarás a tu Dios y sólo a él servirás y rendirás culto buenas tardes mi nombre es Ramiro Vázquez y soy asistente pastoral de esta iglesia y esta es la proclamación del santo evangelio según San Mateo todos gloria al Señor gracias recuérdame cuando entres en tu reino Cristo, recuérdame cuando entres en Tu reino. Cristo, recuérdame cuando entres en tu reino. Cristo, recuérdame cuando entres en tu reino. Y esto dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera en tentación. Estuvo en ayuno por cuarenta días y cuarenta noches, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la escritura, no tentarás ni pondrás a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y mostrándole todos los reinos e imperios del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Jesús le contestó, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a él servirás y rendirás culto. Entonces, el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Y por favor sigamos de pie para seguir alabando el nombre de Dios. Amén. 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 Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres mi Señor, mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú. Yo. Tú eresaji. Meditas acá arriba. Lo que pasa cuando está inspirado con el espíritu, gente te va a estar viendo y preguntando, ¿y tú qué tienes? Estoy en fuego. En fuego con esa presencia que no se puede contener y cuando permitimos que se empiece a reflejar, personas quizás van a pensar que estás loquito, loquita. Amén. O quizás van a querer algo que tú tienes. La mayoría de veces me están preguntando, ¿qué tienes tú? Porque yo quiero algo de eso. Y es algo poderoso porque entonces significa un reto, un reto de dar de tu humanidad para aumentar la presencia espiritual en tu propia persona. ¿Quién aquí está visitando por la primera vez? Levanten la mano. Bienvenido. Bienvenida. Aquí tenemos información para ustedes, quién somos, qué somos, por qué somos. Siempre digo cada semana que nuestra denominación, va a cumplir 46 años este año, nuestra denominación en la faz de la historia espiritual cambió el mundo. A través de nuestra presencia espiritual, otras iglesias se fijaron que estaban excluyendo ciertas personas que se identifican como LGBT, lesbianas, bisexuales, transgénero, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero. Nuestra raíz está en esa comunidad. Ahora somos una iglesia plenamente inclusiva, en donde invitamos a personas que llegan tal como eres, tal como Dios te creó. Y nuestro trabajo ahora nos ha llevado, estamos cubriendo todo el mundo, estamos explotando en América Latina. Y el anuncio oficial ya salió, empezando a abrir primero, voy a estar yo trabajando con un equipo para extender la presencia hispana en iglesias en Norteamérica, en los Estados Unidos y en Canadá, que era el motivo de que yo salí para Texas. Entonces, lo que Dios hizo aquí, lo que Dios ha hecho por 22 años, en junio voy a estar haciendo yo ahora con un equipo en los Estados Unidos y en Canadá para que podamos romper con esos muros. Hay muchos muros, hay mucha soberbia, ignorancia allá afuera que dice que Dios solamente pertenece a ciertas personas. De eso no se trata. Dios es para cada persona que quiera abrir su espíritu, su corazón, y permitir que trabaje en nuestras vidas. Y cuando permitimos ser obra de Dios, imagínate lo que puede suceder. Somos una iglesia que pone en práctica al diezmo dar un poco de tanto que Dios nos ha dado, reconociendo que cuando damos con alegría, esa propia alegría es nuestra recompensa para continuar. Lo que hicimos ayer, yendo a Tijuana, al albergue, las memorias, el hospicio, las personas que viven con VIH y SIDA, es por lo que ustedes han dado, por lo que ustedes dan con las rifas, con la comida, con sus donativos, todo eso es posible. Y cuando yo llegué allí, ya había un grupo de jovencitos, de católicos, y cuando me ayudaron a sacar las cosas del carro, y me dijeron, ¿tanto trajiste? En mi carro tacón, ¿quién ha visto mi tacón? Es el Cyan XB. Entonces, yo lo llevé lleno, yo tenía miedo que me iban a parar, y trataban de parar, pero allí le di fuerza al gas, y no me podían parar. Allí en la aduana, no me podían parar, pero tenía miedo que me iban a seguir, pero no lo hicieron. Tan grande es la gracia de Dios. Amén. Si tienen un celular, siempre pido que lo puedan apagar para no interferir con el sistema que está transmitiendo por todo el mundo en ese momento. A través de la transmisión, gente nos está viendo tan cerca como Los Ángeles, y tan lejos como Australia. Tenemos personas que nos están viendo en México, en DF, que nos están viendo en Chile, por todos los lugares nos están viendo, y quieren un poco de lo que tenemos, de lo que Dios ha hecho a un nivel espiritual. Pero ese es el segundo motivo. La primera es que si su teléfono está encendido, ¿de quién se va a distraer? De su Dios. Si no se puede enfocar en Dios durante este momento, ¿cuándo se van a enfocar durante la vida real? ¿De verdad? ¿Quién aquí está celebrando cumpleaños, cumpleañeros, cumpleañera? ¿Cuándo? Juan Fernández. ¿Cuándo era? ¿Cuándo es? Es esta semana. ¿Alguien más por aquí? ¿Qué está aquí? ¿Alguien más? ¿Hasta personas en recuperación celebrando un aniversario? ¿No? Todavía. Yo ya casi te iba a llamar, ¿verdad? Qué bueno que bajaste tus lentes. Bueno, voy a llamar a este Martín mientras... ¿Ah? Sí, sí. Y mientras tú vienes, happy birthday. Y como siempre digo, queremos pastel, así es que nos guardan aunque sea un pacachito por ahí. Pues muy buenas tardes, hermanos. Como cada semana estoy aquí para compartir los anuncios que tenemos para esta semana e invitarlos que ya nos estamos preparando para la cuaresma con una presentación que se llevará a cabo el domingo 13 de este mes de abril, que es la presentación de... pues de la pasión de Cristo. Así es que yo sé que ya muchos de ustedes están participando en la obra y otros todavía no llegan. Vienen a los ensayos, creo que es después del servicio el día de hoy, como a las cuatro de la tarde por ahí. Y Álvaro creo que es el que está dirigiendo eso, así es que ojalá y sigan uniéndose para que sea todo un éxito como cada año. También estamos en preparación del Ministerio Eucarístico y Cuidado Personal. Nuestro reverendo Alejandro proveerá cursos para ser ministros eucarísticos y cuidado pastoral. Pues para dar la comunión durante los servicios y también para poder ir a visitar a los enfermos. Así es que para más información no dejen de comunicarse con nuestro pastor. También los invito para todos los miércoles, tenemos una misa litúrgica bilingüe en español o bueno y en inglés que es a las 6.30 de la tarde, así es que los invito para que vengan a media semana a refrescarse. Yo tuve la oportunidad de venir este miércoles pasado para celebrar el miércoles de ceniza y fue un servicio increíble. Así es que si no pudieron venir el miércoles de ceniza, los invito para el siguiente miércoles porque es una experiencia muy bonita a media semana, así como para agarrar un poquito más de energía espiritual que tanto nos hace falta a todos. También los invito para el estudio bíblico después de la misa a las 6.30 de la tarde a partir de las 7.15, el estudio bíblico es dirigido por nuestro pastor Alejandro, así es que ojalá y nos puedan acompañar. También, como lo mencioné, el domingo 13 de abril es la Pasión de Cristo presentada en español aquí a la 1.30, después el domingo de resurrección que es el 20 de abril, es el domingo maratónico que yo siempre lo digo porque ese día hay cuatro servicios, pero agárrense, ¿a qué horas creen que es el primero? A las 6 de la mañana en el parque, así es que muchos de ustedes ya nos han acompañado para que le den energía a nuestro coro porque el coro está como nada, vienen a la 1.30 de la tarde fresquitos, como que no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, fresquitos porque vienen bien cargados de café porque para aguantar todo el día es bastante pesadito, así es que los invito para los cuatro servicios que tenemos este domingo de resurrección que es el 20 de abril. También los invito para los grupos de apoyo espiritual que tenemos los lunes a las 7 de la noche aquí en su iglesia tenemos el grupo Amigos del Tiempo dirigido por Adolfo Contreras y también los lunes en el sur centro de Los Ángeles tenemos el grupo Love, Lesbianas Obteniendo Vidas Exitosas dirigido por nuestra glorita que quien no conoce a nuestra rubia de categoría que está ya sentada atrás y también los invito para los jueves a las 7 de la noche tenemos 12 pasos para la comunidad LGBT, esto es en Bienestar de Hollywood dirigido por nuestro Tino Piñón que hoy nos acompaña gracias por venir Tino y también los invito para que cada segundo miércoles del mes a partir de las 3 de la tarde a 4.30 aquí en su iglesia pues hay un programa del Gay and Lesbian Center para las personas de 50 años en adelante así es que si ustedes ya califican pues no dejen de venir cada segundo miércoles del mes yo todavía no voy ahí como por mis 28 todavía me falta mucho mucho, mucho, mucho también les quiero recordar que voy a continuar vendiendo boletos para la rifa recuerden que son 5 dólares por boletitos de la rifa estoy rifando estamos rifando dos relojes cronológicos con calendario muy bonitos por ahí alguien ya se sacó uno la semana antepasada y también otra persona que ya vino a recoger el de él también tenemos un juego de una jarrita de cristal con sus vasitos no los he bajado porque fui flojito y también tenemos una plancha pero no para planchar ropa no se asusten es una plancha para podernos planchar ese pelo como Daniela Romo así precioso 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 así es que yo sé que por aquí habemos muchos que nos queremos planchar el pelo así es que recuerden que son 5 dólares y también tenemos un estuche muy como lo pondré a decir muy muy agradable es un estuche con piedritas para poderle dar un masaje a esa persona querida a ese ser querido a esa chica o ese chico pues unas piedritas y un equipo aromático para poder relajar y poner esas piedritas calientes en el cuerpo y ahí ustedes sabrán lo demás pero también es ese estuche que muchas gracias por su generosidad a todas las personas que nos han venido a donar esas cosas pues para poder seguir alcanzando como dijo nuestro pastor a nuestra comunidad al albergue de Tijuana y demás también gracias a las personas que nos trajeron un pastelito el día de hoy que vamos a compartir muy rico después de nuestro servicio tenemos cafecito sin azúcar y sin crema porque se nos terminó así es que si alguien por ahí nos quiere traer para la próxima semana un poquito de crema en polvo y azucarito la verdad se los vamos a agradecer porque esta vez va a ser negrito el café pero se lo endulza con el pastelito y las galletitas que hay por ahí así es que gracias por eso y ahora creo que a nuestro Álvaro tiene un mensaje antes de irme que se me pasaba vamos tenemos estas bolsitas aquí como pueden ver son bolsitas de plástico y es para que si ustedes están interesados después de nuestro servicio las voy a tener ahí atrás pues para que se las lleven y vayan poniendo aquí moneditas un billetito lo que puedan y esto es para poder llevar y alcanzar a nuestra comunidad y lo pueden traer hasta que se termina la cuaresma o sea se la llevan hoy y hasta que termine la cuaresma traen esta bolsita con lo que pudieron ponerle ahí que la cora que el daime que el penny que el dólar lo que puedan porque juntando todas estas bolsitas se hace una gran diferencia así es que no dejen de verme yo voy a estar ahí atrás repartiendo estas bolsitas y ahora Álvaro tiene un mensaje muchas gracias un aplauso para nuestro fabuloso coro que se me estaba olvidando perdón porque ya se me estaba pasando Sí, buenas tardes hermanos yo solamente recordarles nuevamente invitarlos a los que quieran participar en la obra de la pasión de Cristo pues ya estamos con los ensayos pero necesitamos participación de mujeres porque últimamente han venido solo hombres entonces también necesitamos que las mujeres participen para poder llevar a cabo la obra y este yo sé que es un poco cansado porque después de estar aquí en el servicio quedarse para los ensayos un poco cansado y este y largo porque dura como hora y media dos horas el ensayo y entonces sí ya salimos cansados y con hambre de aquí pero vale la pena el sacrificio que hagamos un poquito de sacrificio para poder llevar a cabo esta obra y poder transmitir un mensaje con esta obra conmemorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo así de que les pido si pueden participar y eso es todo gracias un pequeño anuncito antes se me dan la palabra por favor este el próximo retiro espiritual es a final de mes que es el 28 29 y 30 de marzo las preparaciones ya no son este lunes así que por favor si los que están interesados de ir a este retiro espiritual es algo muy algo muy difícil pero bien poderoso y pueden hablar conmigo con Alex con Álvaro con Peter con Joseph con Andy todos nosotros ya fuimos a ese retiro con Toña así que si están interesados el retiro es a finales de mes y yo les digo cuándo son las preparaciones porque se cambió todo eso así que si están interesados por favor nos miren a nosotros y de pie y comparten el signo de la paz que se amen todos este es mi mandamiento que les doy que les doy que se amen todos este es mi mandamiento que les doy que les doy lleno de gozo estarán lleno de gozo estarán que se amen todos este es mi mandamiento que les doy que les doy que se amen todos este es mi mandamiento que les doy que les doy que se amen todos que se amen este es mi mandamiento que les doy que les doy que les doy que se amen todos este es mi mandamiento que les doy que les doy Llenos de gozo estarán Llenos de gozo estarán Llenos de gozo estarán ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? Yo ya quiero llamar a todos a compartir signos de la paz La paz sea con ustedes Y así después de servicio podemos tomar unos momentos para Así para Tenemos un teléfono para la rifa Para compartir las nuevas que están sucediendo Y llevar a cabo Esas relaciones que están entre nosotros Oremos por favor Diosito santo doy gracias por la oportunidad de estar a tu servicio Y doy gracias para llevar a cabo el mensaje de igualdad De esperanza, de justicia, de paz Y sobre todo el mensaje de tu gran amor De esa esperanza genuina La cual jamás nos va a defraudar Pero sabemos que como seres humanos Confiamos tanto en lo que vemos en este mundo En esos lujos atractivos Por eso te necesitamos Por eso te necesito yo Entonces pido en el nombre de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo Toca mi mente Disminuir lo que no es de ti Para que me pueda enfocar en ti Solamente en ti Toca mis ojos Para que pueda ver Tu presencia en toda la creación Toca mis oídos Para que te pueda escuchar Susurrando con firmeza Toca mis labios Mi boca Que yo soy un humano Que aunque a veces no sé qué decir Tú pondrás Tu dedo en mi boca Y pondrás las palabras Adecuadas y apropiadas Toca mi corazón Mi espíritu Rodeanos con ese fuego Que viene solamente de ti Para recibir la inspiración Que tú tienes para nosotros Esas semillas espirituales Para llevar a cabo Las herramientas al mundo Y para la edificación Tanto personal Como entre comunidad Y el pueblo dice Amén Ya se ha dicho A principio del servicio Que el miércoles Era miércoles de ceniza Es el miércoles En que empieza Esta bendita tradición La bella tradición Que se conoce Como cuaresma Dicen que son 40 días Pero si vas a poner A contar los 40 días Vas a reconocer Que es un poco más De 40 días Pero la cuaresma Es una temporada De reflexión Una temporada En donde podemos Ver que hay cosas Que podemos cambiar En nuestras vidas Ahora yo crecí Con la tradición En donde En donde yo Sacrificaba algo Yo lo dejaba Cuando yo estaba joven Yo dejaba Cosas tan importantes Como el chocolate Yo dejaba La coca Y la soda La soda Es cosas así Ahora Siendo más grande Yo reconozco Que no es tanto El chocolate Pero que significa El chocolate No es tanto La comida Pero que significa Cuando yo como O no como Pero me lleno la boca Con comida O quizás estoy satisfecho Y aún así Sigo comiendo Que significa El chocolate Que significa La bebida Que significa Las cosas que nos rodean Y Cuando empezamos A reconocer El sacrificio De alejarnos De esas cosas Ese vacío No nos deja Andelando Esas cosas Más bien Empezamos a llenar Ese vacío Con algo Más poderoso Como dominio propio Como Elevando Nuestra autoestima Nuestro propio amor Para respetarnos Y respetar A las personas A nuestro alrededor La cuaresma La cual Nos permite Entonces Ver que si podemos Cambiar Durante esta temporada Imagínate Lo que puede suceder Los días Que no están Entre La cuaresma Es permitir Que algo en ti Muera Llegando hacia la cruz Pero no Mantenerte Muerto Es resucitar Con tu Con tu buen Jesús Ser una nueva Creación Isaías nos recuerda Que estoy creando Algo bueno No lo percibes Hasta en el desierto Hay vida Y cuando nos Permitimos Reconocer Que el gran Sacrificio De la crucifixión Culminando con la Jornada De la promesa De la Resurrección Podemos entonces Tener ese regalo De perdón Que no aquí Se tiene que perdonar Si Como vamos entonces Perdonar a alguien más Si no nos perdonamos A nosotros mismos Muchas veces Nos hacemos Mártires Verdad Y perdonamos A alguien más Pero aún así Seguimos Aferrándonos Llegamos a la cama Y ahí Nos estamos golpeando Emocionalmente Espiritualmente Porque no nos Perdonamos El perdón Empieza Con tu propia Persona Para perdonar A las demás Personas Y para Permitir El poder De la redención Que te lleve A cabo A ser restaurado De esas cosas Que ya no necesitas Eso es lo que nos Rodilla Tiene tanto poder Esos atractivos Lujos Lujos Esos lujos Atractivos Nos enganchan Nos enganchan Y nos hacen creer Que con eso Yo no puedo vivir Yo lo necesito La cuaresma Es un momento A reconocer Que Dios Nos invita A dejar Esas cosas A su altar Y permitir Que él mismo Que Dios mismo Nos llene Con ese poder La redención Espiritual Y la vida Eterna Que no tiene que esperar Cuando fallecemos Empieza en este momento Para vivir Eternamente Feliz En este momento ¿Quién puede Usar un poco De felicidad En sus días Hoy en día? ¿Quién aquí Puede quizás Experimentar Con una sonrisa? Yo me pregunto ¿Cuándo era La última vez Que quizás Alguien se rió? El otro día Nosotros allí En la casa Ya deshacemos El teléfono No hay teléfono En casa La única persona Que llamaba Que Dios Me la tenga En su eterna gloria Era mi mamá Casi Era la única persona Que llamaba A la casa El teléfono Estaba por gusto Gastando ¿qué? 90 dólares Para tener Un teléfono allí Y mirar Que estaba tomando Espacio Y colectando polvo Qué bonito Qué bonito El teléfono Entonces Deshacemos Allí Echamos el teléfono Además de eso También quitamos El dish Telesatélite Ahora quizás Algunas personas Dicen No, no puedo Vivir sin mi dish ¿Cómo voy a ver Mis novelas? No Este Porque la realidad Es que yo no tengo Tiempo para ver televisión Quizás yo Yo miro media hora De televisión Quizás Entonces yo conecté La tele a una antena Si estamos grabando Los canales gratis En caso de si no saben Pueden comprar la caja Y recibir los canales gratis O si tienen High definition Televisión Conectan a A una antena Y ganan Cien canales gratis Bueno El otro día Yo estaba viendo Televisión Y muchas veces No es perfecto La señal Se llega Y llega Algo lenta Entonces Se movían los labios Yo estaba esperando Que empezaban las noticias Pero estaba viendo Como dos, tres minutos De la novela Que estaba terminando No sé cuál era Pero estaba ahí Terminando Una novela Y me empecé a reír Yo Ramiro Ven Ramiro Ramiro Y este Ramiro Estaba haciendo No sé qué Bueno Porque la señal Era tan lenta La boca del muchacho Hablaba Pero no había voz De repente La mujer hablaba Y tenía voz De varón Y de repente Él hablaba Hoy sí Imagínate Entonces Yo empecé A reírme Porque yo estoy Aquí viendo De repente Llega Ramiro Y se restauró La señal Entonces La persona Que se vio Loco Era yo Porque yo me estaba Riendo ¿Verdad? A las locuras Bueno Todo esto Para decir Muchas personas Toman la cuaresma Como Si es algo serio Si Lo debemos de tomar Como algo serio Pero La seriedad La seriedad En la cuaresma Nos da el impulso Para cambiar Lo que es necesario Cambiar Recordemos La primera carta Del apóstol Que habíamos escuchado Hoy Que Cristo mismo Sufrió la muerte Por nuestros pecados Una vez para siempre Él era justo Y inocente Pero sufrió La injusticia Para llevarnos A todos Ante Dios Entregándose a la muerte En carne Y fragilidad Humana Fue vivificado Con el Espíritu Santo Tan grande Es la gracia De Dios Que esa esperanza Genuina La cual no nos puede Defraudar Que Dios En su inmensa Gracia Y el amor Entregó Su propio Hijo Para que todos Nosotros Podemos tener Esperanza De vida eterna Ahora Yo no sé Quien aquí Está dispuesto A entregar Sus seres queridos Para que Pueden ser libres Ahora Quizás alguien Estaba allí Diciendo A su bella pareja Vete Te está llamando Pero la realidad Es que Cuando Dios Entregó a su Unigénito Lo hizo con el propósito Para salvarnos Los seres humanos Estaban perjudicados Porque Enfocaban Sus vidas Sus corazones En lo que El mundo Estaba prometiendo Dios nos invita A enfocarnos En los lujos Que promete El espíritu Y es algo Difícil Porque la mayoría De veces No se pueden ver Esas cosas Pero Si Se sienten Y es precisamente Durante esta temporada Que tenemos La oportunidad De llevar a cabo Paso por paso Esa transformación Durante la jornada Espiritual Toma disciplina No es nada fácil Y si necesitan Un empujón Llámame Yo con mucho gusto Te empujo Y la gran realidad Que cuando necesitamos Ese empujón Las huellas Ya están plasmadas En la eternidad Las huellas De nuestro Señor Jesús La cosa Es seguirlas Pero el ser humano El ser humano Es tibio Tibio Cuando se trata De seguir esas huellas Porque el ser humano Mira lo que tiene En este mundo Y a la misma vez Se quiere cambiar Aferrándose A las promesas De este mundo Pero yo lo quiero Llevar todo Yo lo entiendo Que tú lo quieres Llevar todo Pero este camino Es estrecho Y nos invita A reflexionar ¿Qué no necesito? Uno se mira Allí A su A su mochila espiritual Bueno Lo necesito todo Será Y cuando empezamos A ver La realidad De esas cosas Entonces podemos Elegir apropiadamente Para ver Lo que necesitamos Y lo que no necesitamos Para reconocer Que sí Y que no Tiene valor espiritual En nuestras propias vidas Durante esta temporada Reconocer La herramienta espiritual Que vamos a encontrar Para ver Que con Dios Tenemos esa herramienta Que es Esperanza Genina Y para ver Que en Dios Tenemos una gracia Tan inmensa Que la grandeza De la gracia de Dios Siempre nos va a dar El impulso Para ver Y reconocer Que con Él Lo podemos Todo Que el amor de Dios Y el sacrificio De su Hijo amado Nos permite Reconocer Que estamos garantizados La cosa es creer La mayoría de veces Gente no cree ¿Quién aquí recuerda Tomás El incrédulo? ¿Quién aquí Tiene como segundo nombre De Tomás? ¿Entienden la pregunta? ¿Quién aquí Son incrédulos? Y dudan En la presente Y el amor de Dios ¿Quién aquí Siempre pregunta Ay Diosito Santo ¿Dónde estás? ¿Por qué me hiciste Pasar estas cosas? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué esta enfermedad? Somos incrédulos Porque no podemos ver Que entre las buenas Y las malas Las cosas bonitas Y no tan bonitas Dios está manifestando Para darnos La respuesta Que con Dios Todo se puede Mateo 4 1 a 3 Se escuchó hoy En aquel tiempo El Espíritu Llevó a Jesús Al desierto Para que el diablo Lo pusiera En tentación Estuvo en ayuno Por 40 días Y 40 noches Y después Sintió hambre El ser humano Cuando tiene hambre espiritual Es frágil El ser humano Cuando tiene hambre espiritual Es débil Cuando el ser humano Tiene hambre espiritual Tiene la tendencia De escoger Inacuadamente Inadecuadamente Hace decisiones erróneas Gracias Ramiro Cuando el ser humano Tiene hambre espiritual Uno se va a equivocar Ahora si Jesús Se puso a la prueba Imagínate nosotros Si Jesús Tu buen Señor Y tu Salvador Se puso a la prueba ¿Qué se espera de nosotros? Y nosotros Que somos tan frágiles Somos hijos E hijas de Dios Sí Pero La mayoría de veces Confirmamos Que somos del mundo Jesús nunca dijo Que Él era del mundo Más bien Proclamó Mi reino No es de aquí La mayoría de veces Uno dice Bueno si yo soy del mundo Tenemos que cambiar Esa mentalidad Y reconocer Soy hijo Hija de Dios Y mi mundo No es de aquí Es del reino de Dios Y cuando podemos Proclamar el reino de Dios La cual empieza En este momento Las herramientas espirituales Nos empiezan a cubrir Y es cuando ponemos La amadura de Dios Y estas flechas espirituales Del maligno Jamás nos pueden penetrar Pero te aseguro Mientras proclamamos Que somos de este mundo Bendito mundo Siempre vamos a estar puestos A la tentación El resultado es que vamos a complicar Nuestras vidas Nuestras vidas Ay Diosito Santo Desacuerdos Con tu pareja Con tu familia Con tus amistades Malentendimientos Es que tú me malinterpretaste Entonces puede ser que sí Pero tu palabra Dijeron otra cosa Tu tono Dijo otra cosa Tus gestos Dijeron otra cosa Cuando permitimos Reconocer Que esa esperanza Genuina Nos empieza a cubrir Y la gracia de Dios Nos sostiene Entonces empezamos A reflexionar Quién soy yo Y cómo puedo yo Como hijo e hija de Dios Manifestar el mejor de Dios En mí En este momento Para que si puedo cambiar Mi vida en 40 días Que no puedo yo entonces Cambiar En 365 días Y el resto de los días Que siguen Cuando empezamos A reconocer Que la oscuridad Que rodea este mundo No tiene poder Solamente el poder Que le damos Yo pienso Que los lujos atractivos Que el maligno Estaba proponiendo A Jesús Eran muy atractivos Pero Jesús No se dejó vencer Porque sabía Sabía que la gracia De Dios Era más poderosa Que cualquier promesa Que el mundo Nos puede dar Y la razón Que esas lecturas Son tan potentes Es porque nos dan cuenta Del poder de Dios En nuestras vidas La primera carta Por ejemplo Escrito O atribuido Al apóstol Pedro ¿Quién aquí Recuerda El nombre Que Jesús le dio? Esto estaba En la carta semanal A ver quién leyó La carta semanal ¿Quién aquí Recuerda El nombre Que Jesús le dio A este Pedro? Simón ¿Qué significa Simón? Gracias Ah sí Roca Ahora ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pedro? ¿Ustedes recuerdan Cuando este Jesús Le dijo a Pedro Tú me ibas a negar? ¿Qué dijo Pedro? Jamás ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó tres veces Debemos de cantar La canción De Paquita del Barrio ¿No? Te lo vas a tener Que aprender Pedro Tres veces Te engañé La realidad es Aún así Aún así No por ser humano No por sus propias cualidades No porque Pedro con su gran valor Porque era un hombre valoroso Un hombre Yo pienso que Con mucho coraje Pero por la gracia de Dios Que siguió siendo la roca Y la cosa es que Muchos de nosotros Hemos negado a Jesús Muchos de nosotros Lo hemos hecho Lo hemos hecho Cuando nos hemos abusado Lo hemos hecho Cuando hemos negado a alguien Lastimado a otra persona Hemos negado a Jesús Cuando hemos dado la espalda Una persona que supuestamente Importa tanto a nosotros Hemos negado a Jesús Cuando las palabras Marchitan En vez de edificar Hemos negado a Jesús Y aún así La gracia de Dios Nos restaura Ese es el poder De la grandeza De la gracia de Dios En nuestras vidas No Porque nosotros Lo podemos Con nuestra propia cuenta Pero porque Dios Con su inmenso amor Nos da Una Y otra vez Las veces que necesitamos Para al final de cuentas Podemos cambiar La percepción Y la actitud De nuestra humanidad Pedro A quien voy a trabajar A salvar Y no por mi propia cuenta Pero por la cuenta De Cristo Jesús Yo no salvo a nadie Yo solamente Les guío A la senda Porque yo He estado En donde ustedes están Yo he sido Fracasado Caído Muchos de ustedes Saben que hace años Yo hice Cristo Mesh Hace años Mis 20 Y quien sabe que años Yo fui adicto A la droga Y muchas otras cosas Y aún así Estoy parado aquí No por mi propio mérito Porque la gracia de Dios Es tan grande Que me permitió Ser lavado Con esas benditas aguas La agua viva Que nos restaura Esa agua La cual la primera carta Hace referencia Nos permite ser Limpios Por la sangre De Cristo Jesús Esa misma potencia Nos encontramos En el fuego Del Espíritu Santo Pero una propia Pero las personas Lo tienen que aceptar La inocencia Se lleva a bautizar Pero que significa Ese bautizo Si no Ya años después No estamos dispuestos A renovar Una y otra vez El voto De compromiso Que lleva con él El poder de Dios En nuestras vidas Y para reconocer Que la salvación Que hemos recibido Es mediante la fe Tenemos que creer Tenemos que creer Que somos salvos Si no lo creemos Siempre vamos a escoger Equivocamente Y siempre vamos a estar Viviendo por nuestra propia cuenta Y no Por Cristo Jesús Ayer Cuando yo fui Al albergue Que te aseguro Que yo puedo imaginar Una y otra Excusa Para no ir Un millón De excusas Para no ir A Tijuana México Que nos tomó ¿Cuántas horas nos tomó? Como seis horas Para llegar Andy Por allí Seis horas para llegar De tanto tráfico Y nos tomó Casi igual Para salir de allí Pero aún así Nos permite Nos permitamos ser Obreros de su justicia De su paz De su alegría Porque no Se trata De una sola persona Se trata De la obra de Dios Manifestándose En nuestras vidas Y si no podemos ser Obreros En el nombre de Dios Entonces Cada cosa Que estamos haciendo Es para la vanidad Y solamente Para la vanidad Para que el mundo Nos ve Y nos digan Ay mire Que bonito Chico Está haciendo Buen trabajo Ese tipo de trabajo Te cansa Pero cuando uno Lo hace Con la obra de Dios Tendrás La energía suficiente Para seguir adelante No por tus propios méritos Pero por la gracia De Dios La cual Se otorga A nosotros Libremente No porque lo merecemos Porque Dios Nos ama tanto Para darnos Esa gracia Por su gracia Y amor Podemos Entonces Ser expresión De esa Obra amorosa Entonces Para terminar Tres puntos Brevemente Que yo quiero Que se enfoquen Si van a llevar algo Yo creo que se llevan Estos tres puntos Digan conmigo La gracia A mi disposición La gracia Está A tu disposición La pregunta es La estás Aceptando Estás permitiendo Que te lleven Donde tiene que llevarte Empezando A abrir primero Yo ya voy a empezar A colaborar Con la denominación Para llevar a cabo Esa misión De ampliar Nuestra presencia En los Estados Unidos Y en Canadá Yo podría decir No yo me quiero Quedar aquí No se trata de mí Y no se trata de ti Dios te quiere llevar A un lugar La pregunta es Estás dispuesto Estás dispuesta A ir Dos Reconocer Nuestras faltas Reconocer Nuestras faltas Ay ¿Quién aquí Son soberbios Soberbios Soberbias ¿Quién aquí Está lleno De defectos Que cuando uno Lo ve Dice Yo no Eso no soy yo Eso eres tú Si una persona Empieza a reconocer Sus propias faltas Entonces Lo va a poder cambiar La gracia Te permite Cambiar eso Que está A tu disposición Para cambiar Y tres Compromiso La razón Que personas No actúan Que muchas veces Personas tienen miedo Que no tienen las capacidades De hacer lo que Dios Te está pidiendo hacer Te aseguro Que la gracia de Dios Espíritu Santo La fe que tenemos en Dios Te va a dar Las herramientas necesarias Para hacer lo que tienes que hacer Y cambiar tu propia vida Y ver Una vez Y por siempre Que esa gracia Restaura este mundo Restaura el mundo Para que podamos dar Voz A los Marginalizados Esta semana Día de la mujer Para que mujeres Por todo el mundo Tengan la voz Y dignidad Para levantarse Y decir Yo tengo voz Y yo tengo voto Para despertar La conciencia Sobre los derechos humanos Y el medio ambiente De como estamos Tratando los seres humanos Y el mundo Que estamos viviendo Y restaurar la dignidad A todas las personas Sin importar Como se identifican Y para ver Que todos somos Hijos E hijas De Dios Y si un momento Alguien te ha dicho Que no mereces El amor de Dios Diles Que me llamen Porque cuando Empezamos A reconocer Que valgamos En los ojos De Dios Nadie Ni nada Nos puede quitar Lo que ya es Nuestro derecho Hoy La invitación Es enfocarnos En esa esperanza Genuina Que tenemos en Dios Y para ver Que la grandeza De la gracia de Dios Nos invita A cambiarnos Nos invita A cambiar Nuestro mundo Y nos invita A restaurar Lo que Dios Creó Amén Que Dios me los bendiga Gracias Uno de los días Favoritos De toda la semana Para mí Es cuando vengo Al templo A escuchar La palabra de Dios Y le doy gracias A Dios Porque nos ha dado Un pastor Con un corazón Como dice la palabra De Dios Conforme al corazón De Jehová Porque siempre Trae palabras De aliento Y de refrigeración Para nosotros Para muchos de nosotros La cuaresma Es un tiempo De reto Las personas Que No voy a decir Que somos espirituales Porque creo Que de alguna forma Cada uno de nosotros Llevamos Una espiritualidad Especial En nuestro ser Sin embargo Hay personas Que tienden A dar más A la iglesia A Dios Y en este tiempo Elegimos El Dar algo especial Para nuestro Señor Hacer un sacrificio Especial Para Él Para agradarle Para cumplir Con alguno De sus mandatos Yo sé Que cuando lo hacen No es nada pesado Porque lo están haciendo Con su corazón Entregado En esta tarde A mí me gustaría Invitarlos A cada uno De ustedes A ofrendar Y a diezmar Del amor Del tiempo De palabras De aliento Para todas Aquellas personas Que lo necesitan Las ofrendas No nada más Es en cuestión Monetaria También pueden Ofrendar Su amistad Su cariño Su tiempo El servicio El apoyo A nuestros seres queridos Yo les invito A que tomen Un poco de reflexión Al respecto Y puedan Darse la oportunidad De ofrendar De ese regalo Que Dios les ha dado Porque realmente Es maravilloso Sin embargo Hoy en día En este día Yo les quiero Hacer una invitación Especial Para que también Vengan Delante del altar Delante de la presencia De Dios A traer sus diezmos Y sus ofrendas Es el Cuidado monetario Que nosotros Podemos tener Para nuestra iglesia Además que es un Mandato que Dios Nos ha Mandado en su Palabra de Dios De manera que Les invito Que se tomen Esta oportunidad Aquí En este día En esta tarde A ofrendar Y a diezmar De lo que Dios Les ha proveído Adelante Y a diezmar De lo que Dios De lo que Dios Que se tome De lo que Dios ¿Quién sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Cría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dimensión. Si no fuera, no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciego quebraba por agua en un desierto. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor De la misma forma que han dado sus diezmos y sus ofrendas, los voy a invitar a que se unan conmigo en oración, en acción de gracias por las bendiciones que pudieron dar en este día para el templo de nuestro Dios. Amantísimo Dios, recibe estas ofrendas con amor, Señor, que hemos entregado en este día y te pedimos una doble porción, una doble bendición de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé guianza y nos multiplique en nuestro espíritu, que nos dé la fuerza necesaria para que todo lo que hagamos en trabajo sea bien remunerado, Señor. Yo te doy las gracias por cada uno de los miembros aquí presentes que pudieron dar sus diezmos y sus ofrendas y te pido que les des una bendición especial y que no falte el alimento en su casa y para aquellas personas que no tienen trabajo, que no pudieron ofrendar, ofrendaron su corazón y su presencia porque estuvieron aquí, Padre. Yo te pido que tú proveas todo cuanto ellos necesitan y te pido que multiplique las finanzas en nuestra iglesia y en cada casa, en cada hogar de estos miembros aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te pedimos, oh Dios, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convientemente para el santo tiempo de la cuaresma que estamos iniciando. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas tu Dios. Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas tu Dios del universo, por este fruto de la vida y el trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas tu Dios del universo, por este fruto de la vida y el trabajo de tu pueblo y con tu espíritu. Levantemos nuestros corazones. Los tenemos levantados y a mi Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Es justo y necesario. Gracias a nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios todopoderoso y eterno. Porque Cristo, Señor nuestro, retirándose al desierto para prepararse a cumplir su misión, inauguró la práctica de nuestro éxodo cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a renunciar al pecado para entregarte todo el corazón, de modo que participemos plenamente en su resurrección. Por eso, con los ángeles y santos te cantamos el himno de alabanza. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tu amor. ¡Gracias! 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 la tierra está llena de su gloria Santo eres tu Dios y bendito es tu Hijo Jesucristo al que ungiste con tu espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados de corazón proclamar libertad a los cautivos dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos mediante tu bautismo, sufrimiento, muerte y resurrección nos libraste de la esclavitud de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el espíritu prometiendo estar siempre con nosotros en el poder de tu palabra y del Espíritu Santo derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo y así recordamos el gran misterio que nos dejó nuestro Señor Jesús como alianza eterna en la última noche antes de morir Jesús tomó el pan y dijo así este es mi cuerpo que doy por ti cuando lo comas recuérdame este es mi cuerpo que doy por ti cuando lo comas recuérdame y después de comer todo la copa la bendijo y digo así esta es mi sangre que doy por ti cuando la bebas recuérdame esta es mi sangre que doy por ti cuando la bebas recuérdame agradecemos tu entrega de amor tu cuerpo y sangre todo por ti y agradecemos tu entrega de amor tu cuerpo y sangre todo por ti y agradecemos tu entrega de amor tu cuerpo y sangre todo por ti y así recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción como un ofrecimiento sagrado en unión con el Espíritu de Cristo renueva nuestra comunión con tu iglesia por todo el mundo y fortalece la en cada nación para dar testimonio fielmente en tu nombre mediante el poder de tu Espíritu haznos uno con Cristo uno con los demás y uno en la obra del ministerio a todo el mundo hasta que Cristo venga en la victoria final y podamos todos participar en el banquete celestial todo esto te lo pedimos por tu hijo Jesucristo por él con él y en él en la unidad del Espíritu Santo tuyo es el honor y la gloria Dios omnipotente ahora y por siempre recuérdate también de las necesidades de nuestra comunidad y a nuestros seres queridos Ruben Martínez Gina Valtés Luis Acuino Pedro Sánchez Abigail Covarrubias María Martínez y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos la plenitud de tu gloria por Cristo nuestro Señor por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal y con Cristo y en Cristo. En la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces seremos perdonados. Juntos oramos. Dios, con todo mi corazón, me arrepiento de todo lo que he hecho y todo lo que he hecho. A fallar tu ofendido a ti, que eres el suprimo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que he hecho y tan mal. Envía tu Espíritu Santo para llenar nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y así poder gozarme de tu control y perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar, por favor. Esta iglesia practica una comunión plenamente abierta. Es decir, que cada persona que desea participar, tiene el derecho de convivir y participar en este banquete que nuestro Señor Jesús ha preparado para su pueblo. Si la costumbre de ustedes es recibir el sacramento de la reconciliación de un sacerdote, el sumo sacerdote Cristo Jesús nos ha redimido con su propia vida, muerte y resurrección. He desatado las cadenas. No hay nada que nos ata y nos prohíbe de llegar a esta mesa. La única prohibición que existe es lo que ustedes mismos están poniendo. Normalmente el coro recibe primero, el coro no va a recibir, va a recibir en silencio después de que ustedes han recibido para continuar cantando. Y luego Gilberto y Martín van a dirigir a la comunidad y le vamos a compartir una breve bendición. Si no quieren comulgar, pero quieren la bendición, nomás nos dicen. Si no quieren comulgar, si quieren comulgar sin la bendición, igual, solamente nos dicen. Gracias. 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 Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres. Pues Dios te creyó con esa gran diversidad tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Entonces yo te doy la bienvenida, no importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos en donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Gracias. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro arroba mccla.org. El correo electrónico de nuevo es revalejandro arroba mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón Donen. Gracias. Y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.